Colegio de Arica rechaza FUNA por charla explícita de sexualidad en quinto básico. Trabajamos, dice el colegio, trabajamos de planes del Miniduc y Minsal. Voy a leer abajo. Una apoderada del establecimiento denunció este martes la situación donde incluso a los menores les habrían entregado una dirección donde podían retirar preservativos. A ver, tiene otra, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas y me gustaría bajar contigo, Carla. Dice, charla explícita de sexualidad en Colegio de Arica, Subsecretaría de Salud Pública, instruye procedimiento disciplinario. A ver, ¿tienes alguna pregunta, no, Euge, para que la gente se entere más o menos el tipo de preguntas que se le estaban haciendo a niños de quinto básico? Niños de 11 años. Menos. 10, 11 años. 10, 11 años. ¿La tiene o no? Ahí está. ¿Quieres realizarte el examen de VIH? ¿Has tenido sexo oral y han eyaculado en tu boca? A un niño de quinto básico. O sea, habrán, pero me están jodiendo, ¿no? Me están, has tenido relaciones sexuales, sexo oral, bajito, cinco, pero no hay nadie en el colegio, algún profesor, algún adulto que diga, ¿están seguros que esto hay que leerlo, Carla? No sé. Yo creo que esto es tremendamente vulneratorio de los niños y niñas. Yo, a mí nadie me podrá catalogar de pechoña, ni de que yo intento ser la representante del conservadurismo de este país. Al contrario, creo en la educación sexual, creo que efectivamente hay que hacer un esfuerzo para proteger a nuestros niños y niñas de los abusos sexuales, una sexualidad informada, a tiempo, como corresponde, es efectivamente una buena herramienta para proteger a los niños. Pero esto, esto es una locura. O sea, yo creo que hay que decirle a las cosas como son. O sea, la subsecretaría de salud pública salió a decir que esto no cumplía protocolo. Yo lo agradezco. Porque de una u otra forma desmarca el mensal de lo que pasó. Esto es un descriterio total. Y esto, lamentablemente, le da la razón a personas que dicen que no está siendo lo suficientemente prolijo este tema, cómo se debe enfrentar. Esto es grave. Mire, hay cosas básicas para poder enfrentar los temas de la sexualidad en los colegios. Primero, hay que involucrar a los padres y a las madres. Esto es importante. El consentimiento es relevante. A menos que efectivamente uno tenga dudas razonables de que esa familia no es protectora de un niño. Y eso es real. Y hay que tenerlo, hay que tenerlo a la vista. Pero partamos de la base que los padres y las madres en general, en la generalidad de los casos, quieren lo mejor para sus hijos. Esto no tiene consentimiento. Esto no son las preguntas acorde de los protocolos, en materia de educación sexual. Y la pregunta es, ¿qué pasa en ese colegio? Y ¿qué pasa efectivamente en la institucionalidad? Que esto finalmente está ocurriendo. A mí me parece vulneratorio total de los niños y las niñas. Esto es grave. Y ojalá que este sumario, este inicio de acciones que están anunciando desde el Ministerio de Salud, llegue a algo. A ver, Andrés. Porque lo que no puede pasar es que siga pasando esa situación. Yo no sé si este es un libro, es un libro que está... No, es un folleto. ¿Un folleto entregado por quién? Un centro comunitario estuvo entregando estos folletos. Primero decir... Claro, aclarar porque la noticia me aparece medio rara. Esto no es un colegio que pertenezca a la red de liceos públicos. No es un colegio público. Es un colegio particular. No tengo claridad del dato si es particular subvencionado o particular pagado. Pero es un colegio particular. Y obviamente, el colegio aparece negando en su declaración pública, que lo hizo hoy día en su portal web, aparece negando de que esto realmente haya ocurrido. Hay que, como decía Marco, presumir la inocencia. Dicen que es parte de una funa, pero que realmente este folleto no se habría entregado. Y, ojo, dato interesante. Dicen que ellos se ciñen a los currículos escolares que entrega el Mineduc. ¿Por qué? Porque esto no está en los currículos escolares que entrega el Mineduc. Y, adicionalmente, tampoco a cualquier tipo de protocolo que entregue el Ministerio de Salud. Esto es importante porque si uno ve desde la perspectiva política y lo que al final dijo Carla, que es lo que puede hacer la institucionalidad, es no perder el control del currículo escolar que se le entrega a los niños, ya sea en colegios públicos como en colegios privados. Y aquí yo le quiero recordar al panel de Alfrente que cuando se dio la discusión del último borrador de proyecto constitucional, ¿qué era lo que decía el derecho a propósito de la libertad de enseñanza? Que los establecimientos, en particular los proyectos privados, podían controlar, al principio la discusión de Republicano era controlar todo el currículo escolar. No entregarle nada al sistema público. Y finalmente lo que quedó en el borrador era el 50% del currículo escolar. Hay que tener cuidado con entregar esa libertad al currículo escolar, porque si esto es cierto, esto es extraordinariamente grave. A mí me parece que Andrés está siendo muy indulgente con este episodio, muy indulgente, porque se está poniendo en la hipótesis como más, aquí no se repartieron los folletos, esto es un colegio particular, pero voy a analizar, voy a analizar... En la hipótesis, menos que aguina. Voy a analizar el caso desde tu hipótesis, de la más indulgente. Tú dices, acá lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es no perder el control sobre el programa. Perfecto. Si es así, yo no me explico qué sostiene al ministro Cataldo hoy día en el cargo. Después de todo lo que ha pasado en Educación, yo no sé qué lo sostiene en el cargo. Yo te digo, aquí hay un problema de responsabilidad. El gobierno no se hace responsable de nada. De absolutamente nada. Y acá se le va a pedir explicaciones al gobierno porque va a tener que explicarlo. De hecho, un grupo de apoderados se comunicaron con el senador José Miguel Pilo Durana de Arica, de la UDI, que ofició al gobierno y va a tener que dar formalmente explicaciones de cómo ocurrió este episodio, que no es el primero. No nos olvidemos de... Déjame terminar. Una pregunta. Sí, porque es muy interesante lo que dice. Déjame terminar y la pregunta. La pregunta es si la derecha está dispuesta a que entonces el Estado controle todo el currículo escolar. Eso es lo que entiendo. Obvio que no. Ah, bueno, entonces... ¿Cómo vamos a estar dispuestos a que el Estado controle la educación si pasan cosas como esta? O sea, te gustaría que un colegio particular hiciera estas preguntas a niños de daño. Obvio que no, porque hay un marco. Entonces, ¿qué controla, qué fiscaliza? Pero, por favor, Andrés, hay un marco, además del que está a tu lado... No, 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 lo digo sin ironía. ¿Estás de acuerdo que hay una regla? Pero sí, hoy día existen. Hoy día existen. Hay una superintendencia de educación. Pero es obvio, hoy día existen reglas. Y una defensoría de la niña. Y una defensoría de la niña. Entonces, para cerrar, acá, acá, para cerrar, en el programa de gobierno, bueno, es privado. La educación sexual, la es. Gabriel, yo supe que... Déjame terminar. Déjame una palabra, porque acá quiero volver al centro del problema. El centro del problema es la responsabilidad. La responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno y particularmente la responsabilidad de Nistro Cataldo. Nistro Cataldo no se sostiene un día más en el cargo. A ver, muchachos, yo tengo entendido, Gabriel, y corrígeme, tú estuviste llamando por teléfono a Arica, trataste de entender un poco lo que estaba sucediendo allá. Sí, hablé con varias personas. Soy consejeros regionales. La verdad es que a mí este tema me indigna, porque encuentro... Yo tengo hijos de esa misma edad y me parece indignante. O sea, creo que es una... Pero, perdóname, Andrés, si esto hubiese pasado, porque ya ha pasado, y yo no soy pechoño para nada, si esto hubiese pasado, de verdad, creo que tiene que ver con una obsesión. Pasado en sentido que se dejaron pasar. Una obsesión. Si se hicieron estas preguntas, con una obsesión que existe desde el punto de vista programático del Frente Amplio en particular, del Frente Amplio, lo pongo en el Frente Amplio, respecto al sexo. Yo no sé cuál es el problema. Porque esto no solamente pasó acá. Pasó en Talcahuano también. Pasó en el Frente Amplio. Pasó en el Frente Amplio una vez. Entonces, vamos poniéndole más pelo a la supa. Hoy día hay una discusión respecto del censo, que es una discusión que la gente ha puesto sobre la mesa, respecto de preguntas que se agregan al censo, que nunca se han hecho, y que tienen que ver nuevamente con estos temas. ¿Por qué el Estado tiene que meterse en la sexualidad o en la cama de las personas? Finalmente, terminan igual de conservadores que los conservadores de la Joca del año 97. Terminan desde el dirigismo estatal, antes eran los conservadores, ahora son estos, que son iguales de conservadores, haciéndolo desde acá. Esto es un colegio particular subvencionado. No, tú acabas de culpar al Frente Amplio por hacer esto. Momento, momento. Hay un Ceremia de Educación, que no hizo absolutamente nada hoy día. Hay una Superintendencia de Educación, que no ha hecho absolutamente nada hoy día. Y esto... Y hay una Defensoría de la NIE que no ha sacado ni una mínima declaración. Entonces, yo creo que esto es indignante. Y aquí está el derecho preferente de los padres a que nosotros tomemos decisiones también. Esto no puede no pasar por los padres. Esto no puede ser una decisión del Estado. Y no estoy diciendo que no se eduque a los niños de acuerdo a la sexualidad. Yo fui un partidario de la Joca del año 97, que soy partidario de la educación sexual. Pero eduquemos sexualmente de acuerdo, primero, al derecho que tienen los padres a criar a sus hijos bajo los valores que ellos... bajo los valores que ellos tienen. Y en segundo lugar, en segundo lugar, seamos cautos y tengamos también currículums escolares que tengan que ver con la edad de los niños. Yo no le voy a preguntar a un niño de 12 años y hay que tener 11 años, hay que tener dos dedos de cabeza para preguntarle si le han eyaculado en la cara. Perdóname. O sea, es indignante. Cecilia, Cecilia... Yo encuentro... A ver... Yo encuentro que aquí tenemos coincidencia que tiene que ver con que esto es absolutamente una locura para niños de 10 años, más o menos lo de quinto básico. Ahora, que esto haya sido extensivo, no tengo esa noticia. Pasó en Arica, pasó en un colegio, tampoco en toda la región, en un colegio, en un colegio privado. Talcahuano le haya pasado a suceder algo parecido. Entonces, yo cuando digo, mira, aquí hay que tener un currículum en donde se proteja las edades evolutivas de los niños sexualmente, eso se tiene que acordar. Y no es una obsesión que tenga, como dijo, el frente amplio por el sexo, que a mí me pareció media chistosa la frase, porque cuando decimos decimos que el Estado no se puede meter, sino que solo los padres, entonces yo les recuerdo también la posición que tuvieron frente al aborto, incluso frente a la pastilla del día después. Entonces, tenemos unos tironeos para acá, unos tironeos para allá, medio raros, pero cuando hay que tener una educación ad hoc a los niños, para que ellos puedan desarrollar sanamente su sexualidad, esto hay que tomarlo en serio. Pero desde la temprana edad, no con estas preguntas ridículas, pero no con estas preguntas, porque usted habla de que lo que estamos al frente, termino primero y después sigue, si quiere, por favor, por favor, el que no deja hablar, no, si no me enojo, lo que pasa es que tú nunca dejas hablar a los demás. Entonces, si tú tienes este tipo de preguntas, claro que es atentatorio contra la edad que están viviendo los niños y contra sus familias que tampoco ellos han tenido información que esto va a pasar, pero eso no significa que no puedan tener educación sexual desde la temprana edad. ¿No hay una educación sexual? Es que él dice eso, yo no tengo tanta cercanía pero perdóname si la sexualidad para ellos es una obsesión. Perdona, pero perdona que responda, esto no es primera vez que pasa, esto pasó en Talcahuano el año pasado, ¿ok? Y era un colegio municipal, por lo tanto, seamos claros, respecto del punto, Cecilia, yo creo que cuando usted apunta al frente, apunte bien, porque en esta mesa no hay nadie que se haya opuesto a la pastilla del día después, nadie que se haya opuesto a la educación sexual, es más, aquí tenemos una exdiputada que fue el voto al aborto a tres causales, yo estuve a favor del aborto a tres causales, todos estamos de acuerdo con la pastilla el día después, entonces cuando apunte, entonces cuando apunte, apunte bien, apunte bien. En segunda vuelta le gustó Cast. No, pero dame una cosa, ¿qué es lo que me preocupa a mí? No convengamos que hay un pequeño problema de una contradicción, no, espérate, ¿quién financió esto? Querían a Cast de presidente. Ey, ey, por favor, por favor, adelante, 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 yo quiero saber quién financió esto. En Chile sabemos que todos son sumamente apretados. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo imprimió? Hagamos la investigación. No quiero más este asunto que se juzga. Disculpe, deje terminar. No quiero, no quiero que siga ocurriendo lo que está ocurriendo. Fuente Bojuna, nadie fue, nadie sabe. Claro, ya estoy, mira, eso le está haciendo mal. Aquí hay gente la está pasando mal. Porque no hay responsables. No hay responsables. Espérate, Gonzalo, ¿quién financió esta cuestión? ¿Quién lo hizo? Esta cuestión no es... ¿Alguien te pudo dar alguna info? Déjate mirar, esto no es un powerpoint que lo hizo un tipo en la noche. Esto es, esto es un proceso. Yo quiero saber quién fue. Yo quiero ver dónde está la defensoría de la niñez. Esto atenta a los derechos del niño. ¿Dónde está el Instituto Nacional de Derecho Humano o solamente para algunas cosas? Señores, esto no puede ocurrir en Chile. Yo creo en la libertad, plenamente. Pero creo en el derecho preferente a los padres. Pero necesito información, no quiero más rumores. No creo que es bueno echarle la culpa al frente a la empresa. ¿Sabes por qué? Porque mañana va a estar saliendo llorando algún ministro o algún personero y va a quedar en nada. Esto no es llora mamita, llora. Esto es necesito información. ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Cuánto costó? Pepe, yo creo que esto, a mí me parece que este tipo de preguntas para estudiantes, adolescentes, están muy bien hechas. Adolescentes. Ah, tercero, cuarto medio. Primero, segundo, tercero, cuarto medio. Porque es lógico. Hay que ser directo para tratar el tema de la sexualidad. Y hay que prevenir. No, no te estoy jugando injustamente. No. El hecho es que esto se lo entregó a niños de quinto de atrás. No me cambié el cuento. Caberucita Roja o no. ¿Puedo seguir? Está argumentando. Es que es un mensaje error y malo. Pepe, solo una pregunta. Es que estamos poniendo dolor en diferentes situaciones. Pepe, el ejemplo es malo. Pepe, solo una pregunta. Solo una pregunta. Estando de acuerdo contigo que esto es una materia que en tercero o cuarto medio se puede tratar, ¿no les parece, además, más escandaloso aún que tú tengas que contestar si y no? ¿Quién recibe esta información? Cuando yo contesto, cuando yo soy un niño quinto básico, de primero medio, de segundo medio, de tercero medio, ¿por qué yo tengo que poner sí o no? ¿Quién recibe esta información? ¿Cómo la procesan? Aquí hay un dato sensible. Aquí hay un dato sensible. O sea, aquí hay datos muy sensibles. Perdona, esto está... Entonces, la pregunta es... ¿Se te ha analizado un condón? Perdona, pero son preguntas que... Hay datos sensibilisísimos. Si me hubieran dejado terminar... Que termine Pepe, pero por favor, en parte... Que yo partí con la necesidad de tener educación sexual en los colegios. Y este tipo de pregunta corresponde totalmente y ojalá todos los colegios lo tuvieran. Distinto es en los niños y niñas, ¿no? Ahora, el problema real es cómo esto llega a un aula donde hay niños y niñas. ¿Eso será un problema del gobierno? Porque ustedes le están echando toda la culpa al gobierno. No sé, hay un problema de fiscalización, sí. Tenemos la comprobación de que esto ocurrió porque lo que dice el colegio en su comunicado publicado en la página web es que esto no ocurrió en sus aulas. Pero el Minsal salió dando una declaración. No ocurrió en sus aulas. Entonces, el Minsal dice yo no me hago cargo de este equipo. Lo que tenemos que ver es, y ahí sí, te compro una pura cosa de lo que dicen. ¿Cuál es el pronunciamiento de la subsecretaría de la Iglesia? De la Niñez. Porque hay que investigar la defensoría de los niños. Carla, Carla, ve que en pocos minutos. Sí, yo sé. Yo quiero decir algo cortito de esto, que si es real, que es la información que preliminarmente tenemos, y son niños de 10 años y contestan que han tenido sexo oral, han eyaculado en tu boca, relaciones sexuales, etcétera, les recuerdo que eso es un delito. Así es. Así que, señor, defensor de la Niñez, lo llamo, lo plazo, que por favor se pronuncie porque si esto es verdad, y algún niño contestó que sí, ahí hay un delito, así que pronuncie a ser. Muchachos, mira, me quedan pocos minutos. pero, 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 y tengo que decirlo, Marco decía que orden y economía, quiero decirle que se está cerrando la siderúrgica huachipato, es portada de todos los diarios de mañana, 22.000 sesantes, y el ministro Grau dice que les tiene una respuesta en septiembre. Ay, 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 ¿de qué estamos hablando? Perdón, ¿de qué estamos hablando? En Atacama, en Atacama cerraron fundición Paipote, también cerca de 20.000 sesantes. Y la caída de la industria de la construcción. Tengo, tengo, tengo unos minutitos, Euge, ¿quiere que hagamos censo o economía? ¿Con qué nos metemos? El 20% de crecimiento. O sea, economía, mira, lo grave que... Póngame, póngame, por favor, la noticia económica del día. Este es el trending topic, esta es la graf. Sierra huachipato, siderúrgica, entra en paralización indefinida, agobiada por fiera competencia china, 22.000 puestos de trabajo. A ver, Franco, el ministro Marcel celebraba un 0,2%. No, primero, este es un fenómeno que viene hace rato. Yo no quiero seguir echando la culpa ni a Piñera, ni a Señora Chile. Este fenómeno venían gritándolo hace rato y no se hizo nada. Sabíamos que llegaban las bolas que se ocupan en los chancadores a precios subsidiados, no solamente de China, de Brasil y también de otros países. Y nadie lo quiso mirar porque en las regiones a nadie le interesa nada. En su región, recién estamos viendo que abren los colegios. ¿Saben por qué? Porque si no pasa en Santiago, no pasan las regiones. Esta gente no es el primer fenómeno de la octava región donde salió su padre, si no me equivoco, fue dirigente en la Universidad de Concepción. ¿Estoy en la palabra? Claro. Miguel, lo conozco muy bien. La historia, me acuerdo, lo respeto, todos queremos Concepción, pero Concepción, un foco de industrial de Chile está paralizado. no solamente esto, no se está haciendo nada en la industria de la construcción, que es el motor de la clase media y clase media emergente. Es terrible. Están cayendo fuertemente las inversiones, más de un 40% por este año. ¿Y qué es lo que propuso el presidente Boric en su campaña, donde los perdimos los dos? Quería arrendar. Yo le digo a los chilenos, usted no se merece arrendar una propiedad, usted tiene que ser propietario, porque eso te da la tangibilidad del esfuerzo, no que después te apitude un diputado, un senador o un alcalde para que te dé un departamentito. Esto, señores, no es nuevo.